La Cumbia del Sorrío La Cumbia del Sorrío Vamos a gozar Pero por mucho ritmo El Sorrío es un muchacho Alegre y simpático Le gusta mucho el ambiente Y la cumbia con sabor El Sorrío es un muchacho Alegre y simpático Le gusta mucho el ambiente Y la cumbia con sabor El Sorrío El Sorrío El Sorrío El Sorrío ¡A bárbaro! ¡Fúrtela! ¡Eso! Je, je, je Vamos a bailar la cumbia del zorrillo Vamos a gozar, pero con mucho ritmo Vamos a bailar la cumbia del zorrillo Vamos a gozar, pero con mucho ritmo El zorrillo es un muchacho, alegre y simpaticón Le gusta mucho el ambiente y la cumbia con sabor El zorrillo es un muchacho, alegre y simpaticón Le gusta mucho el ambiente y la cumbia con sabor El zorrillo le grita a la gente, el zorrillo me contamina el ambiente El zorrillo le grita a la gente, el zorrillo contamina el ambiente Y ahora te presentamos al abusivo de la cordeón El zorrillo le grita a la gente, el zorrillo contamina el ambiente El zorrillo le grita a la gente, el zorrillo contamina el ambiente Y ahora llega la cachirria ¡Chale! ¡Figurazo!